¿Ayer fue en algún momento detenido por las autoridades Ovidio Guzmán? Claro. Sí fue detenido por las autoridades. Claro. A nosotros se nos comunicaron a las cinco de la tarde y nosotros preparamos los amparos acá. Entonces, pues, de repente a las ocho, ocho y media, no recuerdo con exactitud, se comunica conmigo un familiar y me dice, ya está libre, Ovidio. Ya se comunicó que está libre. Entonces, hoy traigo un mensaje para el pueblo de México, de parte de la familia y para el presidente también y con su consejo, con su comité de seguridad nacional, ¿no? ¿Es un mensaje de agradecimiento? Claro. Cosas han cambiado. Las cosas han cambiado. Y qué bueno. También tenemos que agradecerle a los soldados que lo detuvieron, que no lo suicidaron. ¿Usted aplaude la reacción ayer del gabinete de seguridad que decide soltar, liberar a Ovidio Guzmán? Mira, vamos, te quiero decir que fue un acto cristiano, un acto cristiano. En cabeza, un gobierno civilista. Un acto cívico, un acto de una nueva era. Además, ya el Chapo dijo que la lana viene para atrás y viene para beneficio de los pobres. ¿Quién manda en Culiacán, Sinaloa? Quirino. ¿Pudo haber sido a través del gobierno del Estado la negociación? No, no sabemos, pero en cuanto tengamos la información, nosotros en la semana que entra la damos, hombre. Tenemos la certeza de a través de quién, pero sí podemos asegurar, abogado, que hubo una negociación ayer para que quedara en libertad. Ovidio Guzmán, y esa negociación, usted la califica de cristiana, de cívica, fue responsable. Sí, 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 claro, cívica, por el cambio. No es momento de soltar las armas también por parte del crimen organizado. Vimos ayer armas de altísimo poder. Totalmente de acuerdo contigo, hermano.